Al ambiente 4 de la unidad educativa Víctor Mideros, a principios del año electivo 2018-2019, le restaron la presencia de un docente por lo que los padres de familia y dirigentes del barrio Los Soles perteneciente a San Antonio de Ibarra, levantaron su voz de protesta el pasado lunes 15 de octubre e hicieron la visita a las oficinas de la Zonal 1 de Educación, dando como respuesta el compromiso por parte de las autoridades de devolver un docente a la institución educativa. En ese entonces, en cada aula, los docentes impartían clases a 3 grados. 21 días más tarde hicimos la visita a esta entidad educativa para conocer la situación actual del ambiente 4 de la unidad educativa Víctor Mideros. Y la falta del docente, pues lamentablemente se suscitó desde el inicio del año, pero se ha cumplido hasta la fecha del 23 de octubre que se hizo presente la compañera. A más del docente también hubieron otros requerimientos. Los requerimientos que anteriormente solicitaban las mamitas era la cuestión del desayuno escolar, que también se lo ha cumplido. El año anterior lo mismo se suscitó y en este año se está cumpliendo a cabalidad en las fechas puntualmente y están siendo atendidos en ese pedido también. La presidenta de padres de familia se mostró satisfecha con este logro obtenido a beneficio de los niños de este lugar. Lo que hicimos con los papitos nos dio resultados porque ya le tenemos la docente aquí, aunque recién tuve que yo andar una semana para que le den el papel de que ella ya consta que trabaja aquí y que va a ser inmovible de aquí, porque me tenían igual mintiéndome, mintiéndome, pero se hizo y la profesora, la docente está aquí y eso le agradecemos mucho. Al momento el ambiente 4 de la unidad educativa Víctor Mideros está estructurada como entidad pluridocente en el siguiente orden. Tenemos una maestra que es parvularia, ella atiende a los niños de educación inicial 1, 2 y primero de básica. La maestra que hoy llegó a pedido de los papitos en reclamo es la compañera Sandra de la Cruz, que está atendiendo a los niños de segundo y tercer año de educación básica. El compañero Orlando Lara atiende a los estudiantes de cuarto y quinto de educación básica y mi persona está atendiendo a los estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica. Se argumentó que en estas inmediaciones se cuenta con siete aulas con capacidad de 35 alumnos, es decir, para dejar la condición de pluridocente, se espera a mediano plazo recuperar el número de estudiantes existentes en años anteriores. En este año vamos a hacer una campaña, así como lo hicimos el año anterior, hicimos una campaña dura con los papitos y logramos de que se cree hoy este año educación inicial. Entonces ese mismo trabajo lo vamos a hacer para tratar de que en esta institución aumente el mayor número de estudiantes y haya igual un mayor número de docentes y se atienda a cada docente a un año de educación básica. Se aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la población estudiantil del barrio Los Soles de San Antonio. Y les pido a los papitos que tomen conciencia, por favor papitos, pónganles a los niños el siguiente año aquí en la escuelita de su barrio. Amen lo que tienen, respeten lo que tienen. Con imágenes de Edith Mafla, informó Gobonilla en TVN Canal.